¿Por qué has vuelto? ¿Qué has visto en tus visiones? Muy pronto, el Señor Oscuro y su ejército marcharán a través de Mordor. Pero un gran poder puede ser despertado para evitarlo. ¿Pero se puede romper la maldición? Destruye la mano negra. ¿Cómo? Tu poder engendra seguidores dispuestos o no. Encuentra a un líder orco, conviértelo en un jefe de guerra y sus soldados serán tuyos. Un ejército de orcos. No me has dicho lo que quieres a cambio. Solo que aprendas lo que verdaderamente eres capaz de hacer. ¿A dónde lideraré este ejército mío? Te lo mostraré.